hola chicos cómo están bienvenidos de regreso a mi canal mi nombre es Pame para los que no me conocen y de nuevo perdón porque yo sé que he estado ausente ya por varios meses de youtube creo que en algún otro vídeo les comenté que si no traigo casos y no traigo vídeos es porque tengo muchísimo trabajo y de hecho es así hace poco me cambié de trabajo y la cantidad aumentó bastante entonces se me ha dificultado todavía más pero en instagram les pregunté si les gustaría un especial navideño y la gran mayoría dijo que sí entonces bueno aquí estamos en un especial navideño ya habíamos hecho uno el año pasado si no lo has visto te voy a dejar el link por acá y creo que también en la descripción fue ocho vídeos creo de casos que ocurrieron como en épocas navideñas o en nochebuena o en navidad entonces si no lo has visto te lo recomiendo y este año en este especial navideño intenté traer casos que fueran menos conocidos de hecho este caso que vamos a ver el día de hoy me costó un montón conseguir información casi no hay me costó muchísimo y me parece súper extraño porque ya lo van a ver ya no van a ver es un caso bastante impactante quien se parece mucho a uno de los casos que les conté el año pasado del cual hay miles de vídeos del que les conté el año pasado hay muchísimos vídeos que creo que se llama mi vídeo como el santa asesino o algo así se los voy a poner por aquí río pero este caso y el del año pasado se parecen muchísimo son completamente diferentes para que sepan y me parece sorprendente y lamentable que este tipo de situaciones de las que vamos a hablar hoy pasen tanto porque no sólo el del año pasado sin y no sólo este que les voy a contar existen existen otros casos similares con esta misma temática en diferentes partes y en diferentes épocas entonces es lamentable la verdad que se repita pero bueno si este es un vídeo que te gusta o este tipo de contenido te gusta espero que le puedas dar un like o te puedes esperar al final del vídeo y si te gusta le puedes dar un like además ustedes ya saben el resto si no están suscritos espero que se puedan suscribir al canal si estos son vídeos o casos que te interesen y también seguíme en instagram porque ahí es donde trato como de ponerles noticias como de último momento tal vez noticias que no llegan a un canal de youtube o que son de último momento por ejemplo hace poco les puse sobre Gaby Petito sobre cuando encontraron el cuerpo de Brian y también les comenté sobre la reciente resentencia de Scott Peterson que ahora fue condenado a cadena perpetua en lugar de pena de muerte y les conté por qué es que eso está pasando entonces si estas noticias te interesan también ojalá me pueda seguir en instagram y también en instagram es donde me puedes contactar si tienes alguna duda alguna pregunta o si me quieres sugerir algún caso para investigar en youtube entonces también los espero en instagram y sin nada más que decir vámonos al caso del día de hoy asís y asdampana creo que estoy pronunciando lo mal si saben cómo se pronuncian me avisan traté de buscar pronunciaciones en diferentes partes y todas sonaban diferentes pero bueno ya asís y hasta empanada y su esposa fatima tenían 24 años de casados ellos eran inmigrantes iraníes que se habían asentado en dallas asís trabajaba en la industria hipotecaria y era sumamente exitoso fatima por su lado ella era ama de casa sin embargo tenía una licenciatura en cosmetología sin embargo así nunca permitió que ella trabajara ella le comentó a sus amigos que dentro de su cultura y dentro de su religión me parece que eran musulmanes el hombre era el que tenía cargo mantener a su familia y ser el responsable económicamente así que eso era lo que aplicaban asís y fatima en 1996 asís fue condenado a tres años de libertad condicional después de declararse culpable por un caso de falsa declaración de impuestos también fue multado con mil dólares y fue obligado a pagar 30 mil dólares en restitución al departamento de justicia de eeuu tres años después de esto así si su esposa se declararon en bancarrota para de esta forma no tener que cancelar esos 30 mil dólares sin embargo en el año 2000 así renuncia a su trabajo y fatima tuvo que empezar a trabajar en dos salones de belleza para poder mantener el hogar pasó más de una década y así no consiguió un trabajo pasó desempleado el resto de su vida después de renunciar y fatima era quien pagaba las cuentas de su casa en agosto del 2010 fatima se declaró nuevamente en bancarrota en un intento de salvar la casa de la familia ya que ellos no estaban cancelando las cuentas sin embargo este proceso fue desestimado y la casa pasó a ejecución hipotecaria así es todavía vivía en esa casa que en ese momento estaba valorada en 336 mil dólares en abril del 2011 fatima se separó de asís una amiga de la familia dijo que fatima no quería hacerlo enojar con todo esto de la separación entonces ella le dejó la casa y se mudó a un apartamento con sus dos hijos no nada de 19 años y ali de 14 años amigos de la familia dijeron que fatima le estaba yendo muy bien en su trabajo tenía muchísimo éxito como con metóloga en los salones en los que estaban trabajando y casi se estaba muy celoso de este éxito que fatima estaba teniendo ahora nos adelantamos hasta el 24 de diciembre del 2011 la familia extendida de asís y de fatima primos sobrinos hermanos etcétera hicieron una gran fiesta familiar en el rancho de la familia habían docenas de personas sin embargo no invitaron a asís la razón es que así si fatima estaban en este proceso de separación aparentemente había mucha tensión entre ellos y pues la familia no quería que fatima no asistiera a la fiesta porque así fuera ellos realmente querían muchísimo a fatima y querían que ella estuviera ahí junto con sus hijos pues aparentemente esto hizo así sentir excluido rechazado y sumamente enojado al día siguiente el 25 de diciembre del 2011 fatima y sus hijos estaban en su apartamento compartiendo el día de navidad abriendo regalos dado que ninguna de las personas que estuvieron ahí en ese día y que presenciaron lo que sucedió ninguna de ellas está viva los investigadores tuvieron que reconstruir el caso y contar a través de la evidencia lo que ellos creen que pasó y cómo sucedió así se despertó el día de navidad solo en su gran casa de 336 mil dólares sin luz sin agua sin electricidad ya que dado que él no trabajaba no podía pagar las cuentas además estaba sumamente frustrado enojado resentido ya que su familia no lo había invitado el día anterior a la gran actividad familiar que habían hecho en el rancho de la familia así que así se puso su traje de santa tomó dos armas y se dirigió al apartamento de fatima al llegar tocó la puerta y fatima tal vez porque era navidad tal vez por no crear un conflicto delante de sus hijos lo dejó entrar al apartamento pero además fatima estaba esperando a su hermana a su cuñado y a su sobrina que llegarían ese día para celebrar navidad en su apartamento a las 11 de la mañana sara que era la sobrina de fatima le envió un mensaje de texto a un amigo diciéndoles que ya habían llegado a la casa de fatima y que ahí estaba su tío específicamente el mensaje dice acabamos de llegar y mi tío también está aquí vestido como santa genial obviamente con un tono sarcástico a las 11 y 15 de la mañana envió otro mensaje de texto a su amigo que decía ahora quiere comportarse como todo un padre y ganar el título de padre del año nuevamente con un tono sarcástico refiriéndose a asís este fue el último mensaje de texto que envió sara ya que después de esto fue que comenzaron los asesinatos asís tomó sus armas y le disparó en la cabeza a su esposa fatima de 55 años luego procedió a dispararle a sus dos hijos ali de 14 años nona de 19 también múltiples veces en la cabeza luego le disparó a su sobrina sara de 22 años en la cabeza y en el pecho y finalmente le disparó a la hermana de fatima de nombre sorei en el pecho y en la cabeza y al esposo de sorei de nombre mohamed múltiples veces en la cabeza y en el pecho esto sucedió entre las 11 y 15 de la mañana cuando sara envió el último mensaje y las 11 y 36 de la mañana ya que a esa hora a las 11 y 36 am el 911 recibió la siguiente llamada great fine 9-1-1 where is your emergency hello great fine 9-1-1 you need help are you sick what was that do you need an ambulance or police hello one moment i'm just getting heavy breathing on the floor and i'm just trying to talk to myself too soon los investigadores utilizaron un software que les permitía escuchar más claramente esta llamada del 911 y ellos indican que en algún momento de la llamada se escucha a alguien pedir ayuda y que después se escucha a alguien diciendo estoy disparándole a la gente los investigadores la policía creen que esta llamada 911 fue hecha por asís al terminar la llamada así es muy cobardemente toma una de las armas y se suicida los oficiales que llegaron hasta el apartamento de fatima se encontraron con una escena espantosa habían siete cuerpos esparcidos por toda la sala de estar entre regalos y envolturas de regalos a todos les habían disparado al menos una vez en la cabeza la policía encontró una de las armas de asís en la mano de mohammed que era el cuñado de fatima y ellos creen que asís intentó incriminarlo para que los oficiales pensaran que mohammed tuvo algo que ver con los asesinatos sin embargo la evidencia confirma totalmente lo opuesto el informe de balística dice que la dirección de las balas no coincide con que mohammed hubiera disparado y además él no tenía ningún rastro de pólvora en sus manos lo cual indica que él no había podido disparar ninguna de las armas ahora es posible que sepamos por qué así se intentó incriminar a su cuñado mohammed aparentemente así se le había contado a un amigo que él y mohammed solían mentirles a sus esposas cuando se iban de viaje y ellos reservaban unas habitaciones y tenían sexo con prostitutas pues aparentemente mohammed le había contado esto a su esposa Sorey pero había omitido que él también era parte de ese plan y que él también contrataba prostitutas y le había dicho que era asís exclusivamente el que hacía esto y asís considera que primero que todo eso fue una traición porque él reveló ese secreto y segundo piensa que esta fue la razón por la que su esposa decidió separarse de él este amigo de asís también le dijo a la policía que asís estaba sumamente herido y resentido con la familia ya que ellos no lo habían invitado a la fiesta de nochebuena y que además estaba muy enojado con su cuñada la hermana de Fatima ya que él sentía que ella era la que estaba interfiriendo en ese matrimonio así que los investigadores especulan que el motivo de estos asesinatos es que así sentía que ya lo había perdido todo había perdido a su esposa había perdido a sus hijos su trabajo tenía una década desempleado eventualmente iba a perder la casa además su familia lo estaba haciendo a un lado lo rechazaba y no lo invitaba a las actividades familiares y finalmente estaba molesto con Mohamed por haberle dicho a su esposa todo este tema de las prostitutas lo que sea que estuviera sucediendo en la vida de asís no justifica lo que hizo él acabó con la vida de seis personas completamente inocentes nadie tenía la culpa de lo que le estaba sucediendo en su vida principalmente sus hijos él asesinó a sus propios hijos vestidos de santa lo cual parece como una película de terror y todo para terminar suicidándose porque asesinó a todas estas personas e igual se suicidó bien pudo haber ahorrado todo ese dolor que causó y suicidarse solamente él sin asesinar a otras personas pero era un cobarde y decidió primero acabar con la felicidad de su esposa de sus hijos de su cuñada de su sobrina ya que pensaba que él tenía el derecho de hacer lo que quisiera pensaba que tenía el derecho de quitarle la vida a otras personas y bueno esto sería todo del caso del día de hoy esta masacre o estos asesinatos sucedieron en Dallas así que también se le conoce como la masacre en navidad de Dallas nada si esto es un vídeo que te gustó espero que le puedas dar un like además te recuerdo que si este tipo de contenido te gusta ojalá te puedas suscribir al canal y como te comenté al principio ojalá también me puedas seguir en instagram para tener información de último momento de diferentes casos que tal vez no llegan a un vídeo de youtube y sin nada más que decir nos vemos en el segundo vídeo de este especial navideño chao 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 chao